Hay algo que poca gente sabe, y es que es imposible reír y pensar al mismo tiempo. Es decir, si a ti te estás contando un chiste, tú estás pensando para entender el chiste. Pero cuando te ríes, tu mente se desconecta, queda en blanco. Es imposible, inténtalo para que veas que no vas a poder. Es imposible reírse y pensar al mismo tiempo. ¿Qué significa? Esa persona que está pasando por una enfermedad, esta persona que está muy estresada, como en este momento que hay tanta gente estresada, cuando se ríe, no puede pensar en lo que le hace sufrir y lo que le angustia. Literalmente eso desaparece de su mente. Hola, mi nombre es Alfredo Deván y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando, que hemos creado con muchísimo cariño, con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas. Como saben, nuestra misión es impulsar el poder del uno, uniendo fuerzas con los creadores de cambio, los visionarios, los perturbados con el status quo y con los que quieren co-elevar a una región entera para despertar la conciencia, para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable que puede transformar, desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes. Hola, bienvenidos a otro nuevo episodio de nuestro programa Progresando Ando. Es para mí un gran placer presentarles el día de hoy a nuestro creador de cambio, nuestro visionario, nuestro perturbado con el status quo, que está trabajando también para co-elevar toda una región. Su nombre es Menahem Belilti. Menahem es un conferencista experto en algo que les va a interesar. Tenemos un episodio bastante interesante el día de hoy porque él es experto en risoterapia. Y vamos a estar hablando de cómo la risa puede incluso ayudar a subir tu sistema inmunológico, a subir tus defensas, ¿correcto, Menahem? Claro, por supuesto. Es un gusto estar aquí con ustedes, Alfredo, y de verdad que vale la pena que aprendamos en estos momentos, sobre todo, las maravillas de la risa, pero en especial eso, proteger nuestro sistema inmune. Así es, así es. Menahem es número uno en Latinoamérica, tiene más de 20 años de experiencia. Menahem es precursor de la risoterapia en América Latina. Él es conferencista, es escritor, es coach también. Es muy interesante ver esa combinación de risoterapia con coaching también. Pero además de eso, él es publicista de profesión. Él se encuentra viviendo ahorita en Panamá. Y me encantan las palabras que lo identifican porque son creatividad y buen humor. ¿Ok? Menahem Belilti es uno de los cuatro creadores de la técnica dinámica de la risa en el mundo, algo que vamos a estar hablando un poco más a profundidad el día de hoy. Y además, él es autor de varios libros. Entre esos, Risoterapia, Curarse con Risas, editado por un área. Es En serio, ríete. Y también, opa, optimismo, pasión y alegría. Me encantan esas tres palabras, Menahem. Está muy bueno. Él ha dictado charlas en algunas de las más importantes empresas del mundo. Y estamos hablando de Microsoft, McDonald's, Unilever, Prother & Gamble. Y Un Sinfín, entre otras empresas, que realmente han apreciado el valor de la risoterapia. Y eso a nivel corporativo debe ser bien interesante y podemos conversar un poquito más acerca de eso, Menahem. Y también ellos han valorado lo que es la psicología positiva para lograr el bienestar, bajar el estrés, sentirse bien, motivar e integrar a los equipos de trabajo desde lo positivo y en definitivamente ser más productivo. Así que Menahem, para nosotros es un placer tenerte aquí en nuestro programa. De verdad, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y Menahem, la primera pregunta que yo le hago a todos mis invitados en el programa es me gustaría saber qué te llevó a ti. O sea, ¿cuál fue ese momento en tu vida que tú dijiste, sabes qué, yo quiero empezar a ayudar a la gente a que se cure a través de la risa? Yo quiero trabajar en risoterapia. Y empezaste todo este camino. ¿Qué fue lo que te llevó a ti de todo esto? Bueno, primero, gracias por la invitación, Alfredo. Me encanta estar con alguien que de verdad está ayudando a elevar la conciencia y ese es un trabajo de verdad muy interesante. Yo realmente no empecé haciendo risoterapia como tal, o sea, terapia con la risa, sino que yo empecé con humor, humor como tal. En el año 83 empecé a trabajar como humorista profesional con un grupo que era una coral humorística que se llamaba Pargata Cantorum, que básicamente hacía sátira y humor de otras corales muy formales. De hecho, la coral referencia en ese momento en Venezuela se llamaba la Scola Cantorum, que era una coral muy importante, muy renombrada. Pero resulta que Scola, se dice en italiano, pues si tú lo lees en criollo, se escribe S-C-H-O-L-A. O sea, que si lo lees en español, dices Chola. Entonces nosotros dijimos, si yo soy Chola, nosotros somos Alpargata. Y ahí, bueno, comenzó la Alpargata Cantorum. Y eso fue un proyecto que duró hasta el año 90. Y en el año 91 yo comencé otro proyecto, ya más pequeño, éramos solo cinco, o sea, una voz por cuerda, digamos, el tenor, el contrabajo, la soprano, el contralto, y yo como presentador, ¿no? Y ese proyecto se llamaba Folie Verguet Taquitita. Después, no dejamos de Folie, no dejamos de Verguet, se quedó solo Taquitita. Y eso estuvo funcionando más o menos hasta el año 2012 como proyecto humorístico. Pero con risoterapia yo empiezo en el año 98. Y aquí quiero diferenciar, porque risoterapia y humor no es lo mismo. Es decir, el proceso del humor es un proceso intelectual. Es decir, depende de tu referencia cultural, tus conocimientos, tus gustos, tu religión, porque hay gente que no le gusta el doble sentido, hay gente que se ofende si es algo que tenga que ver con religión, porque es un proceso mental. En cambio, la risoterapia es un proceso físico. Es decir, es como se ríe el niño. El niño no necesita el chiste, no necesita ver lo gracioso, porque la naturaleza del niño es el juego y la diversión. Y por eso la risoterapia, como actividad lúdica, es mucho más internacional. Porque un chiste que tú cuentas aquí en Panamá, no te sirve ni siquiera en Chiriquí, porque piensan un poco diferente, mucho menos en otro país. Pero un niño jugando con otro, con un sube y baja, o una persona sonriendo a otra, que sabe que eso es una señal positiva, eso es universal. Para todo el mundo, alguien que sonríe sabe que se está sintiendo bien. Para todo niño que ve otro niño que va a jugar con él, en un sube y baja significa vamos a jugar. En cambio, el humor no. El humor, hay diferentes lecturas dependiendo de tus referencias culturales. Inclusive sucede con señas. Por ejemplo, esta seña depende de qué país es una ofensa y pueden caerte a golpes. En otro país significa, ok, fantástico. Y así diferentes percepciones culturalmente. Pero en cambio, una risa en cualquier parte del mundo es alguien que la está pasando bien. Entonces sí, no es que, aquí aclaro, no es que es malo reírse con el humor. No puedo hablar mal del humor. Yo vengo de ahí. Es fantástico reírse el humor. Y lo hemos hecho siempre. De hecho, recomendamos a todas las personas que por lo menos una hora a la semana se conecten con fuentes de humor. Sean chistes, sean películas, sea teatro, lo que quieras. Bueno, ahora hay una cantidad de memes que llegan muy divertidos. Uno es muy bueno, otro no tan bueno. Pero cosas muy divertidas. Entonces no es que ya ahora vas a dejar de reírte como te rías. No. Si no vas a reírte como te ríes como adulto, pero vas a volver a conectar con tu forma de reír de niño, que es la más pura y la más auténtica. Porque la realidad es que todos tenemos ese niño ahí adentro. No se ha ido el niño. Lo que hay que hacer es volver a conectar. Y de alguna manera eso es lo que justifica toda la creación de la risa como terapia de la risoterapia. Es decir, ¿por qué yo me quiero conectar con un niño? ¿Por qué me quiero conectar con la forma de ser del niño? Porque el niño tiene muchísimas cosas positivas. En los talleres siempre le preguntamos a la gente, bueno, cosas positivas que tienen los niños. Y te dicen cosas como que son creativos, son imaginativos, tienen mucha energía y una serie de cosas. Pero hay dos cosas muy, muy importantes. Una, los niños siempre, absolutamente, siempre, siempre, siempre esperan lo mejor de la vida. Es decir, el niño que va con la mamá el domingo en la tarde al mall, al centro comercial, le está seguro que le van a comprar su helado. No tiene ninguna duda al respecto. Él no piensa que tal vez no, 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 él está seguro. Generalmente no consigue. Entonces, ver la vida desde ahí, desde que todo lo bueno te va a pasar, porque tú te lo mereces, porque tú eres un niño y tú lo mereces, es maravilloso, porque entonces siempre estás esperando lo bueno. Y la otra cosa que tienen los niños, muy importante para mí, es que jamás se enganchan en nada negativo. Tú ves un niño que a lo mejor no está jugando, se cae, se golpea, llora porque se golpeó. Segundo, después se olvidó, sigue jugando. De hecho, es típica la imagen del niño en el recreo con sangre, en la cara que está jugando, ni se acuerda que se golpeó. O tú regañas a un niño porque hizo algo que no debía, y a lo mejor hasta llora porque lo regañaste. Pero segundos después se olvidó, sigue con lo que está haciendo, ni se acuerda que lo regañaste. En cambio, tú regañas a un adulto hoy, 40 años después si quiere vengar de ti, las familias oven por generaciones, hay guerra en el mundo, ¿por qué los adultos? Si nos enganchamos en cosas negativas. Tenemos una muy buena memoria para lo que son las cosas negativas, pero para las cosas positivas realmente tenemos una muy corta memoria. Exacto, y lamentablemente así estamos diseñados. Las positivas, por ejemplo, las noticias positivas no son noticias, las noticias negativas sí son noticias. Mientras más amarillistas sean, mientras más amarillistas sean, entonces más noticias son. Porque estamos acostumbrados a lo negativo mucho más que a lo positivo. De hecho, si a ti te va muy bien, prefieres no decirlo, no hace que alguien se moleste porque le estás hablando que te va bien, ¿sabes? Como que es un valor negativo que te vaya bien. Es una cosa un poco loca, pero es así. Entonces, lo que te invita a la risoterapia es volverte a conectar con la forma sana de ver el mundo del niño. Pero además el niño es flexible, el niño es más sano, el niño tiene una serie de características muy positivas. Y bueno, no sé cuánto tiempo tenemos para hablar de los beneficios de la risa, pero creo que valdría la pena. Bueno, de por sí vamos a estar hablando bastante acerca de eso, porque yo antes de conversar contigo he escuchado muchísimos estudios con respecto a eso. Pero antes de que entremos en ese tema, amenazan, cuéntanos un poco cómo fue ese descubrimiento. Ahorita que ya entendemos la diferencia entre la risoterapia y el humor, ¿qué fue lo que te llevó a ti a este camino de la risoterapia y a los libros? Es que ahí es donde están totalmente conectados. Yo siempre he sido el presentador, yo hago una presentación con una especie de rutina humorística y el grupo canta, digamos. Pero mientras el grupo canta, yo estoy viendo al público, yo no me voy del podio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Es que yo observaba que la gente, sobre todo una función de teatro en un día de trabajo, llegaba a la función, no me lo tenían que contar, obviamente estaban estresados, todavía pegados al día de trabajo, tú veías la cara de estrés, de angustia, de preocupación, así. Y después de una hora de risa, la cara de relax y felicidad tampoco me lo tenían que contar. Obviamente, en esa hora de risa había una transformación total de la persona. Y la persona que llegó después de reír no era la misma persona, porque en efecto estaba más feliz después de reírse a esa hora. Entonces sí, entonces yo dije, oye, vale la pena investigar, y empecé a investigar un poco más allá, ¿por qué pasaba eso? ¿Por qué la risa genera tanto beneficio en las personas? Y así fue como empezó todo. ¡Guau! ¡Qué increíble! Tú, Benahem, también eres uno de los cuatro creadores de la técnica dinámica de la risa en el mundo. ¿Qué significa eso y cómo aplicas tú esa técnica dinámica? Sí, porque cuando tú lo que haces son juegos, digamos, tú tienes que crear dinámicas con ciertos objetivos. Hay juegos de integración, hay juegos simplemente para conocer a la persona, hay juegos que son solamente lúdicos, hay juegos que te elevan la autoestima. Entonces tienes que diseñar una serie de dinámicas para que la gente se sienta bien. Entonces yo digo que hay como cuatro referencias en el mundo. Está Madan Kataria, que es el creador de Yoga de la Risa, es un doctor en la India, muy conocido, él empezó en el año 95. Está Maricruz García Rodera, que es de España, una naturópata sensacional, que tiene el estilo de risoterapia español, que es un poco distinto al Yoga de la Risa. Está el psicólogo Steve Wilson, un psicólogo clínico que lleva muchos años que dejó la psicología para dedicarse a risoterapia. Él hace algo un poco parecido a Yoga de la Risa, pero con su estilo personal. Está la propuesta mía en Venezuela, que yo empecé en el año 98. Más o menos, sin ponernos de acuerdo, todos empezamos más o menos entre el 95 y 98, y todos cometimos el mismo error al principio. ¿Cuál fue? El error era que como lo que uno conoce es el humor, le metíamos chistes al principio, y ahí te dabas cuenta que los chistes separaban a la gente. Porque, ¿qué es lo que pasa con el humor? Ojo, yo no voy a hablar nunca más del humor, pero una forma más fácil de hacer humor es burlarte de algo o de alguien. Entonces, claro, si a ti te parece bien que se burlen de otra persona, bueno, fantástico, pero si tú eres esa persona, no te va a gustar o te puedes sentir incómodo que se burlen de algo o de alguien. Entonces, todos, sin ponernos de acuerdo, quitamos la parte del humor y dejamos solo las dinámicas. Las dinámicas que son, son una serie de ejercicios que te conectan con la risa en forma directa. Y en mi propuesta específica, que es la que me diferencia a los demás, yo hago un ejercicio donde la materia prima de la risa es la risa, que es con las distintas vocales de la risa. Porque también, en mis investigaciones sobre musicoterapia y el impacto de las vocales en el cuerpo, descubrí que cada vocal de la risa impacta una parte diferente del cuerpo, impacta positivamente. Te relaja o te estimula una parte del cuerpo. Entonces, es maravilloso que tú puedas llegar y cambiarle el mood a la gente totalmente con ejercicio y sin mucha explicación. De hecho, como yo tengo diseñada mi dinámica, es para que tú dejes el adulto afuera. ¿Ok? Entonces, por aquí te cuento, por ejemplo, un ejercicio. Uno de los ejercicios es agarrar un globo y darle con el globo en la cabeza a otra persona. Entonces, recuerdo una presentación emblemática que fue para Cemex, Venezuela, que estaba muy nervioso porque estaba el CEO de Cemex. El CEO de Cemex significa el que gana 200 millones de dólares al año, más o menos, humildemente. Entonces, estaba muy asustado de si a él le iba a gustar o no le iba a gustar. Entonces, yo agarré el globo y yo hago una breve introducción y una de las cosas que yo pregunto es que para que esta actividad funcione hay dos condiciones indispensables. Una, que estemos dispuestos a pasarla bien y dos, que estemos dispuestos a jugar como niños. Y pregunto, ¿estamos dispuestos a pasarla bien? Y todo el mundo, ¡sí! Y él fue uno que dijo, ¿estamos dispuestos a jugar como niños? ¡Sí! Entonces, bueno, yo agarré el globo y al primero que le di la cabeza fue a él. Y al tipo le encantó y me devolvió el golpe con el globo y entonces ahí todo el mundo se relajó. Ah, bueno, si al dueño le gusta, a todos nos gusta, ¿no? Pero entonces, el globo es una de las cosas que más te conecta con el niño y es impresionante como la gente muy seria, gente de nivel CEO, o médicos cirujanos, que son los que hacen operación a corazón abierto, gente de muchísimo nivel, vuelven al niño y lo disfrutan plenamente. Eso es lo que a mí me parece más maravilloso de mi actividad. Que la gente se descubre disfrutando ser niño otra vez. Eso es lo más bonito y compartiendo con otras personas, ¿no? De hecho, cuando tú ves gente que es muy amargada, muy, muy, muy amargada, esos son los que más lo disfrutan porque son los que más lo necesitan. Pasa sobre todo en las empresas. De repente hay un jefe que está muy separado del grupo. Yo cuando hago cosas para empresas, yo recomiendo que esté todo el mundo junto, todos los niveles. No que esté el jefe en un nivel, supervisores en otro, y digamos de más bajo nivel como mantenimiento en otro. No, que todo el mundo esté junto. Porque la risa te une de tu lado humano hacia el lado humano del otro. O sea, el niño juega con todo el mundo. No piensa si eres verde, negro, amarillo, grande, pequeño. Juega. Porque el objetivo es pasarla bien con... No, eso no tiene nada que ver. Entonces, por ejemplo, me pasó... No sé si puedo decir... Bueno, sí lo voy a decir. Me pasó aquí en Panamá, en un colegio, bueno, no voy a decir cuál colegio, pero un colegio donde había 120 profesores. Hicimos un taller de cuatro horas. Y bueno, las fotos de la gente dándose golpes, de la directora como niñita, pero disfrutando. Pero el cuento es que después de esa actividad, me llamaron el luna y me dijeron, mira, esta profesora tiene tres años con nosotros y jamás la habíamos visto reír. Y la señora se rió, créeme, a carcajada limpia, a mandíbula batiente y disfrutó. O sea, la gente decía, no la reconocemos. ¿Por qué volvió a ser niño? Bueno, niña en este caso. Bueno, de por sí tú tienes una frase súper interesante que tú dices que la risa nos ayuda a suavizar los bloqueos, alejar los miedos, ser más espontáneos, disfrutar de la vida, relajar el cuerpo y la mente para estar mucho más dispuestos a pasarla bien y a disfrutar de todo. Yo creo que tú estás muy... ¿Tienes un concepto personal muy interesante acerca de la risa como terapia? Sí, porque yo digo que si tú vienes a una actividad de risoterapia a las cinco de la tarde, te ríes una hora, vienes con tu cara de pocos amigos, cuando llegas, te ríes una hora y sales con tu cara de pocos amigos, no hicimos nada. La idea no es que te rías nada más, la idea es que tengas una actitud que te predisponga a la risa, que te predisponga a pasarla bien, que te predisponga a lo positivo. Es decir, que tú decidas en esa hora, porque damos un contenido para que decidas cambiar la actitud, tú decidas en esa hora que tú quieres pasarla bien en tu vida, que tú quieres ser más tiempo feliz que infeliz, que tú quieres ser más tiempo positivo que negativo, porque al final es tu decisión. Y la herramienta de la risa te ayuda a conectar todos los días con el buen humor y la risa. Y yo creo que esa es la parte que es interesante, Menajem, es el hecho de que, como dices tú, el hecho de pasarla bien o no pasarla bien, y yo creo que eso explica en la mayoría de las situaciones. Realmente siempre es una decisión personal. Tú puedes estar en una situación muy estresante, pero tú necesariamente, tú decides si esa situación te va a estresar o no te va a estresar. Es depende como tú reacciones a las situaciones que te presenta a la vida. Y yo creo que eso que tú estás haciendo también tiene muchísimo valor, porque yo creo que la risa es como ese gatillo que le permite a las personas como relajarse y desconectarse de esa, no sé, te trae como presencia. Y como te trae presencia es muchísimo más fácil soltar y dejar ir. Y de por sí, como has dicho tú, una de las cosas que debemos conversar aquí son los beneficios de la risa, ¿no? Tú tienes un post súper interesante que tú dices que sin pánico ni rabia, cuando una persona se enferma y se conecta con la rabia y piensa que se va a morir, entonces está de mal humor todo el tiempo. Y eso le baja las defensas y hace que en efecto la enfermedad avance. Y yo tengo, y a mí me pareció muy interesante ese post que tú escribiste, porque yo he conocido personas, de por sí, el papá de una amiga mía, él sufrió de cáncer y tenía el cáncer por un tiempo. Y lamentablemente en el momento en que se lo diagnosticaron, en que se lo hicieron realidad a su mente, obviamente ahí pasó exactamente esto, él se conectó con el miedo, se conectó con la rabia y obviamente ya él en su mente ya tenía una sentencia de muerte y no duró cuatro semanas y tenía muchísimo tiempo ya con el cáncer. Y también, escuchando otros casos, también he escuchado casos de personas que tomaron la actitud diferente. Ellos dijeron, en el momento que les diagnosticaron el cáncer, ellos dijeron, sabes que esto no es una sentencia de muerte para mí y yo sé que hay muchísimas cosas que yo puedo hacer e independientemente de que lo sea o no, como yo vaya a vivir de aquí en adelante es mi decisión. Y incluso se colocaron en terapias de risa también, que su terapia de risa era más que todo conectarse dos horas al día, tres horas al día viendo películas de humor, leyendo chistes, viendo comedias y pasar esas dos, tres horas riéndose, porque realmente como vamos a hablar ahorita en este momento, la risa realmente es fundamental para la salud de cada uno de los seres humanos. Bueno, hay varias cosas, por ejemplo, yo una vez iba a dar una charla con la gente de Senosalud, que es por el, que ya estaban para sanar a la gente del cáncer de mama y se me acercó una señora, me acuerdo de su apellido, la señora Calvo y me dice, señor Belinti, yo la quería conocer porque usted me salvó la vida. Y yo le dije, ¿cómo, cómo, cómo hice eso? Entonces, resulta que ella y su esposo estaban enfermos, a ella le diagnosticaron un cáncer de páncreas. Ese es un testimonio que tengo en mi libro, por cierto, es en serio ríe. El cáncer de páncreas es uno de los más agresivos que existe, solo el 20% de las personas que le da ese cáncer logran salvarse. Entonces, ella me dice que ella y su esposo decidieron seguir las recomendaciones mías en el libro, que era conectarse todos los días con el buen humor, escuchar el audiolibro que tiene chistes, rutinas humorísticas y decidir no estresarse y lo tomaron como actitud de vida. En tres meses, los médicos no podían creer cómo ese tumor tan agresivo prácticamente había desaparecido. Ojo, yo no le salvé la vida, se la salvó ella con su buena actitud. Y aquí siempre decimos, no es que tú te vas a salvar solo con risoterapia, tienes que hacer tu tratamiento médico, la quimioterapia y todas las cosas. Y por supuesto, con la risoterapia ese proceso de sanación es mucho más rápido. Ahora, vamos a hablar de la parte fisiológica que pasa cuando nos reímos, pero hay una parte que es la parte psicológica, aquí es la siguiente. Hay algo que poca gente sabe y es que es imposible reír y pensar al mismo tiempo. Es decir, si a ti te están contando un chiste, tú estás pensando para entender el chiste, pero cuando te ríes, tu mente se desconecta, queda en blanco. Es imposible, inténtalo para que veas que no vas a poder, es imposible reírse y pensar al mismo tiempo. ¿Qué significa? Esa persona que está pasando por una enfermedad, esa persona que está muy estresada, como en este momento que hay tanta gente estresada, cuando se ríe no puede pensar en lo que le hace sufrir y en lo que le angustia. Literalmente, eso desaparece de su mente. Entonces, me pasó, por ejemplo, dimos una charla para fundar Trictis, una gente que trabaja con pacientes con artritis y con esclerosis múltiple. Y hubo dos señores, uno como de 40, otro de 50, que vinieron con su bastón a la actividad. En la actividad de risoterapia hay baile, hay música, hay interacción, hay juegos, hay movimiento. Literalmente, es jugar como niños, lanzar globos al aire. Entonces, estos dos señores, después de la hora de risoterapia, los dos dijeron, ¿dónde está mi bastón? Que lo necesito para caminar. Entonces, es tan poderoso el que te desconecte de lo que te angustia que literalmente se te olvida y te conectas con lo mejor de ti. Pero además, está toda la otra parte. Cuando tú te ríes, primero, duplicas tu capacidad respiratoria, mejora todo el sistema cardiovascular, mejora el funcionamiento del corazón, mejora la eliminación de toxinas porque se estimula el sistema endocrino. La risa te genera una sana fatiga que te puede eliminar hasta el insomnio. ¿Ok? Te da una mejor tonicidad en la piel. Esa gente que dice no me voy a reír porque me voy a arrugar, es al revés. Te vas a arrugar más rápido si no te ríes. Todos nos vamos a arrugar, pero si te ríes, eliminas mejor las toxinas, funciona mejor el sistema endocrino y entonces sí te vas a arrugar, pero más despacio. ¿Ok? Así que es mejor siempre que te rías. Entonces... Es más fácil arrugarse con cara de trasero como decimos nosotros que reyéndose, ¿no? Exacto. Y además es más agradable reír y más fácil. Para sonreír necesitas solo 32 músculos de la cara. En cambio, para tu cara de... ¿Cómo fue que dijiste? De trasero. Eso es muy elegante. Lo dicen de otra manera. Necesitas 47 músculos, o sea que es más complicado y más difícil. Entonces es más agradable reírse y a medida que tú te ríes elevas las endorfinas también. Bueno, de por sí con respecto a eso de que estás diciendo, la reírsa como tal en el estudio que yo estuve haciendo te ayuda a quemar calorías. Claro, no es como para que la gente ahorita nada más se ríe y no vaya para el gimnasio, pero sí hay un promedio que te puedes quemar entre 40 calorías si te ríes entre 10 y 15 minutos diarios. Bueno, por eso, para rebajar tienes que reírte bastante tiempo en el día, tienes que pasar todo el día riéndote. Porque, por ejemplo, una carcajada que involucra todo el cuerpo mueve 400 músculos en todo tu cuerpo, o sea que no es poquito. Es un movimiento del diafragma, es como si estuvieras haciendo abdominales, o sea, es muy poderosa la risa para sanar. Que por sí, por ahí vi una entrevista que te estaban haciendo en un canal de televisión donde estaban hablando incluso que no, que la risa puede sacar cuadritos y tú estás hablando, bueno, algunos le sacan uno solo, un solo cuadrito. No, bueno, la gente dice que te saca cuadritos así como los de chocolate, ¿no? Aquí en el... Lo que pasa es que a algunos se les ve el chocolate, a otros se le ven como a mí, las empanadas, las arepas, los dulces, todo se le ven. Pero mira, a lo que voy, o sea, no hay pérdida cuando te ríes, siempre vas a tener cosas positivas. O sea, otra cosa importante, duplicas tu capacidad respiratoria. Normalmente respiramos corto y superficial. Esa es la respiración del estrés. Respiramos, en general, muy mal. Cuando te ríes, en cambio, duplicas tu capacidad respiratoria porque se amplían tus pulmones, se amplía el movimiento del diafragma, empieza a respirar mucho mejor. La idea es que entonces concienticemos eso y que lo hagamos como práctica diaria. Yo recomiendo un mínimo de seis minutos al día de risa como ejercicio y recomiendo que lo hagamos al despertar. Bueno, si quieres, hablamos después de eso de por qué al despertar. Pero resumiendo los beneficios de la risa, por un lado, está la parte, digamos, psicológica que te desconecta totalmente de lo que te preocupa y te angustia. Es decir, no puedes pensar en lo que te preocupa y te angustia. Pero por otro lado, tienes toda esta parte fisiológica, mejora tu respiración, la saludación de la sangre, la animación de toxinas, eleva las endorfinas que tienen tres efectos. Por un lado, te baja el dolor, por otro lado, las endorfinas te conectan con la euforia y felicidad y por el otro, te eleva el sistema inmune. Y hay otra parte que si practicas regularmente, tu actitud empieza a ser más alguien que quiere reír, más alguien que se quiere conectar en positivo, alguien que quiera empezar a ver todas las cosas más desde lo positivo. Ojo, no es que los que hacemos risoterapia no tenemos problemas y no, todos tenemos problemas, es normal, pero lo importante es que no te quedes pegado en las emociones negativas. Con respecto a lo que estamos viviendo en este instante, creo que valdría la pena decir que una de las formas buenísimas para cambiar tu estado de ánimo es conectarte con momentos felices. Entonces, en mi perfil de Instagram, que es Menaes en Beliti, yo tengo un link para que baje un audio totalmente gratis que se llama Conectas con un momento feliz. Eso es una relajación que dura 10 minutos y la idea es que tú, bueno, te relajas un poco, cierras los ojos y te conectas con un momento feliz que tú viviste. O sea, haya sido hace un mes, hace dos meses, haya sido en tu infancia, cuando se haya sido conectar con el momento feliz te ayuda a cambiar tu estado de ánimo y a sentirte mejor. ¿Qué sucede? Como dijimos al principio, estamos muy acostumbrados y tenemos muy a mano momentos difíciles, momentos negativos, porque hemos sido entrenados para ver más lo negativo que lo positivo. Pero cuando tú te empiezas a entrenar y escuchas esta relajación, por ejemplo, todos los días o por lo menos tres días a la semana, empiezas a ver cada vez más momentos felices que también están en tu mente, pero que simplemente no tenías contacto con eso. Entonces, a veces en los talleres la gente recuerda cosas que pasaron hace 30 años, 40 años, que están ahí, pero simplemente no habían hecho contacto. O sea que, en definitiva, como tú dices, no hay duda, no hay duda de que la risa es algo fundamental para la salud y que es algo que deberíamos estar haciendo muchísimo más seguido. Y es interesante porque entre esos beneficios que tú hablas, y era lo que yo decía, una de las cosas que yo mencionaba al principio, es que la risa, justamente, como no te deja pensar, te trae presencia. O sea, estás en el momento, en este momento presente. De por sí, la risa debería ser también como una forma de meditación porque te trae justamente presencia, que es lo que muy pocas personas, y mucho más en estos momentos de estrés, están. Ellos están pensando en qué va a pasar después de que pase todo esto o todos los escenarios anteriores de qué debí haber hecho yo para poder protegerme de todas estas cosas. Están o en el pasado o están en el futuro y no están en el presente. Yo creo que a través de la risa es algo que te puede ayudar a mantenerte acá. Y además de todos los beneficios, otro beneficio que es súper importante, que es como tú lo mencionas, es que la risa definitivamente, y en base a lo que hemos estado hablando acá, estimula el sistema inmune, ¿ok? Porque una de las cosas que realmente disminuye el sistema inmune son las hormonas del estrés y la risa te ayuda a disminuir las hormonas del estrés y por eso es que es tan favorable en el sistema inmunológico. Y lo que dices tú también, la parte de las endorfinas que también es muy importante. Otro beneficio que también estuve estudiando es la parte que protege al corazón porque realmente mejora la función de los vasos sanguíneos y aumenta el flujo sanguíneo que también te puede ayudar a protegerlo en contra de un ataque cardíaco. Imagínate, hasta ese nivel va lo que es la risa, ¿no? Y la otra parte del estrés que mencionas tú es que también la risa como tal nos ayuda a alivianarnos y yo creo que te escuché en uno de tus posts o una de tus entrevistas acerca de esto que es todo lo que es descargar la parte de la ira, de la rabia que muchas personas tienen. Entonces justamente es imposible estarse riendo y estar molesto a la misma vez. O sea, es algo que es muy difícil hacerlo, ¿no? Sí, y tú no puedes asociar la risa con el odio. O sea, nadie te va a decir ¡Ja, ja, ja! ¡Te odio! ¡Ja, ja, ja! No, no existe. No hay. La risa siempre te conecta Bueno, eso pasa en las películas. En las películas así el malvado que siempre se está riendo. Sí, bueno. Bueno, si hablamos de tipos de risa están tipificados más de 138 diferentes tipos de risa pero bueno, eso nos llevaría como todo un podcast hablando de cada uno pero básicamente hay dos grandes orígenes de la risa desde el amor y desde el miedo. Entonces esa risa del maléfico es un poco desde el miedo porque está sacado porque tiene que ver con nervio, con susto, ¿sabes? O son risas de descarga, de tensión. Cuando te dicen algo incómodo, sí, claro, ese tipo de sonrisa nerviosa. Pero fíjate que es otro tipo de risa también porque incluso porque no es una risa espontánea como la que te causa el humor o la risoterapia o momentos felices cuando estás alegre. O sea, la risa de miedo o de tensión o de rabia es muy diferente porque igualito a pesar de que te estás riendo estás todo tenso y no estás obteniendo los mismos beneficios obviamente. Sí, por eso lo que se pretende de la risoterapia es que te conectes con tu risa de niño como era de niño que es la más auténtica, la más expansiva, la más poderosa y hay dos tipos de risa en general. Hay risas emisoras y risas receptoras. Las risas emisoras son esas risas que tú oyes y te provoca reírte con esa risa y no puedes evitar reírte porque es una risa muy contagiosa y hay otras que son normales. No sé si vieron ha rodado por las redes un señor que entra como en el metro y tiene un iPad y empieza a reírse. Se ve calvito como yo, por cierto, pero no soy yo. Empieza a reírse el señor y a reírse y a reírse y en segundos toda la gente que tenía su cara de muy pocos amigos en el metro se empieza a reír también. Entonces uno dice ¿por qué pasa eso? Si yo no sé cuál es el chiste del señor ¿por qué pasa eso? Si yo no tengo idea ¿por qué se está riendo? Bueno, pasa porque tu cuerpo es muy sabio y sabe que la risa es el mejor estado del ser. Entonces tu cuerpo quiere de eso y si estás en un momento tenso todavía más. Por ejemplo, es típico que cuando tú vas a un velorio es donde encuentras más gente muerta de risa en el fondo. ¿Por qué? Porque esa es una situación sumamente incómoda. La gente va a dar el pésame no sabe qué decir a veces dice feliz cumpleaños cómo estamos y cómo vas a estar ese tipo de cosas. Entonces como es un momento muy tenso no importa te cuenta un chiste estupidísimo y te da muchísima risa porque tu cuerpo sabe que la mejor forma de relajar y bajar esa tensión es a través de la risa. Entonces el cuerpo es muy sabio cuando oye una risa quiere de eso y también porque somos como las neuronas espejo o sea como si tú tienes una guitarra que la guitarra tiene seis notas ¿no? El la, el mi, el no sé qué y empieza a vibrar esa guitarra en la nota la y hay otra guitarra empieza a vibrar el mismo la así somos nosotros también. Cuando estás en esa sintonía cuando ves a otra persona alegre y feliz tú quieres de eso entonces es muy fácil que te conectes con la risa de esa persona y empiezas a reírte. Entonces ¿qué recomendaciones podemos hacer? Bueno obviamente practicar la risa todos los días pero entonces hay gente que me dice ¿pero cómo voy a reír con lo que está pasando? Bueno justamente tienes que reírte con lo que está pasando es tu decisión y la idea es que te entrenes para que no dependas de nadie para reír y esa es la diferencia con el humor. El humor hay alguien afuera que creó un material para que te rías eso es maravilloso pero depende de esa persona. En risoterapia no risoterapia tú te sabes el ejercicio y empiezas a reírte tú solo sin ninguna razón y sin motivo y tienes toda la risa que quieras todo el tiempo que quieras pero claro tienes que aprenderte los ejercicios y practicarlo esa es la idea. Entonces por eso la risa de la risoterapia te permite que sea una terapia porque la puedes practicar todos los días bueno con el humor también pero tienes que conseguir material todos los días digamos tienes que estar buscando siempre el material. El inicio de la risoterapia como movimiento como técnica digamos reciente es desde el año 69 con Norman Cossins no sé si te suena has leído algo sobre Norman Cossins bueno Norman Cossins era un editor de una revista en Estados Unidos el Saturday Review y él era una persona sumamente activa él hacía entrevistas por todos Estados Unidos entrevistaba a gente hacía reportajes hacía deporte y de repente le dio una enfermedad que se llama espondilitis anquilosante repite conmigo espondilitis anquilosante bueno así de feo como suena en la enfermedad espondilitis anquilosante es una especie de artritis ataca la medula espinal es sumamente degenerativa y muy muy dolorosa este señor tan activo de repente se vio postrado en una cama de un hospital sin poderse mover prácticamente pero además con un dolor en el cuerpo constante un dolor inmenso y tremendo todo el tiempo porque esta enfermedad te va haciendo cada vez más rígido hasta que llega el momento que no te puedes mover es de verdad terrible y en ese momento no había ninguna cura para esa enfermedad entonces él le contó a un amigo médico un amigo médico le dijo mira para esta enfermedad no hay cura pero algo de alegría te haría bien entonces Norman Cossy pidió que le mandaran al hospital películas bueno en esa época imagínate el Gordio y el Flaco los Téchiflados los Hermanos Mark ese tipo de humorista era lo que estaba de moda y empezó a ver películas y se dio cuenta que riéndose por 10 minutos se le quitaba el dolor de todo el cuerpo por dos horas dijo pero esto es maravilloso y qué pasa si me río más tiempo en el día bueno empezó a hacer sesiones diarias pidió todas las películas posibles lo siguiente que pasó es que el resto de los enfermos del hospital se quejaron porque la risa Norman Cossy era muy escandalosa y tú sabes que cuando la gente pero qué lástima qué lástima que no se contagiaron de esa risa exacto eso sería justamente cuando la gente se enferma le gusta poder disfrutar del sufrimiento porque eso es parte de la enfermedad es la actitud y es muy difícil disfrutar tu sufrimiento si tienes a alguien muerto risalado porque te provoca reírte exacto pero fíjate fíjate algo Menahima aquí que eso solamente no aplica a la enfermedad eso aplica incluso en el día a día hay personas que prefieren estar conectadas con el drama y con lo dramático de una situación porque necesitan ese sufrimiento como parte de su vida ¿no? Totalmente entonces pero para finalizar el cuento Norman Cossy se mudó del hospital a un hotel además la comida era mejor en el hotel y lo interesante es que él se cura totalmente de su enfermedad con risoterapia ojo también siguiendo las recomendaciones médicas alimentación sana y en el caso de él también vitamina C y se cura totalmente la enfermedad entonces en el agradecimiento a la risoterapia que se aplicó él decidió buscar una un presupuesto de una multinacional para hacer investigaciones ya científicas que demostraran los beneficios de la risa empezó hay una referencia del doctor Lee Berg que demostró científicamente científicamente que la risa eleva el sistema inmune y hay muchas pruebas muy beneficiosas y una de las más interesantes es que una actitud positiva así sea imaginaria conectarte con un momento feliz por ejemplo o imaginar una asignación positiva hace que se deleven los valores inmunes hace que te mejore la circulación hace que mejoren todos tus valores y que te sientas mucho mejor por ejemplo una de las pruebas que ellos hicieron en este laboratorio del doctor Lee Berg es que le decía a una actriz bueno imagínate que acabas de llegar de que te ganaste un Oscar y lo vas a contar a tus amigos le hacían las mediciones antes de la imaginación y después y todos sus valores mejoraron después de hacer el acting de que se había ganado y que estaba emocionada en positiva contigo con su premio entonces eso es muy interesante lo que de alguna manera gracias a Norman Cossi se empezó este movimiento ahora el conocimiento de que la risa es beneficiosa para el ser humano es tan antiguo como que en la Biblia en Proverbios 22 dice un espíritu alegre es como una buena medicina un espíritu melancólico seca los huesos esto no es nuevo ok que la risa es buena para la salud no es nuevo en la India en Japón y en China había templos dedicados bueno era la diosa de la alegría pero básicamente era la risa y la alegría hay chamanes que en algunas tribus hay chamanes payasos que curaban a la gente haciendo payasada es decir con risa y así hay varios ejemplos en la historia pero digamos como movimiento formal que generó investigaciones y que ha empezado gente a trabajar empezó con Norman Cossi como referencia y después la otra referencia muy importante es la de Pach Adams que de hecho hay la película donde él se viste de payaso y va a trabajar con niños con cáncer hablando de niños con cáncer sí sí bueno y justamente de eso te quería comentar porque la risa como tal o sea no hay duda que ayuda a vivir más hay un estudio en Noruega que descubrió que las personas con un buen sentido del humor sobrevivían muchísimo más años a las personas que no se reían tanto y sobre todo la diferencia fue muy particular para los pacientes que estaban luchando contra el cáncer y hay un estudio que de por sí la risa como tal ha ayudado a combatir cinco enfermedades principales grandes entre una de esas es el cáncer y en los centros de tratamiento del cáncer de América que son OCTACA utilizan la terapia de la risa ampliamente en todos sus centros ellos ofrecen sesiones de terapias de humor y de la risa para ayudar a los pacientes con cáncer y a sus familias también a disfrutar de la risa como para mejorar el proceso de curación pasa que si profundizamos en la parte de las enfermedades lo que más mata a la gente en los últimos años millones de personas se han muerto de cáncer de infarto de diabetes este tipo de enfermedades y accidentes cerebrovascular son las cuatro principales causas de muerte más de 15 millones de personas todas estas enfermedades tienen un gran componente que las hace que se vuelva mucho peor que es el estrés o sea un 80% de incidencia tiene el estrés en esta enfermedad entonces obviamente si tú logras bajar el estrés con la risa tu posibilidad de enfermarte es mucho menos pero hablando específicamente de cáncer y del valor inmune yo hice un trabajo con niños con cáncer que es un trabajo de la escuela de psicología de la universidad central donde lo que se quería probar es que con risoterapia se elevaba el sistema inmune específicamente un valor inmune que es la inmunoglobulina A la inmunoglobulina A tiene que ver con las mucosas respiratorias y estomacales o sea que hasta en este momento sería fantástico que usáramos la risa para subir nuestro sistema inmune entonces ¿qué se hizo? durante mes y medio yo estuve yendo una vez a la semana al oncológico Luis Razzetti en Cotiza que es un especial hospital para pacientes oncológicos pero estos eran niños los niños eran entre 7 y 15 años eran las edades entonces ¿qué se hacía? yo también le decía a estos dos estudiantes de psicología o fue una tesis de los estudiantes de psicología que si íbamos a sacar sangre a los niños antes de la actividad después de la actividad me iban a odiar apenas me vieran porque yo significaba dos inyecciones entonces me dijeron no que me tranquilizara que la monogluorina se medía con la saliva simplemente le daba un vasito con agua y ya con eso hacían la medición ¿qué es lo interesante? en las mediciones posterior a la risoterapia en un caso un niño subió su valor de monogluorina de 5 a 100% se mide hasta 1000 este valor en otro caso un niño un poco más grande de 5 a 200% y una vez una niña bueno otra niña una preadolescente 13 años ese día no sé por qué pero estaba especialmente molesta se veía en la cara estaba como rabiosa ese día era adolescente sí 13 años adolescente más o menos pero no pero ese día estaba especialmente molesta porque ya estaban todas las actividades entonces su valor subieron de 5 a 500% es decir es como que mientras más necesita la respuesta positiva de la risa subiendo el valor inmune más te lo da la risa entonces sí es maravilloso y es gratis reírse es gratis pero repito es una cuestión de actitud principalmente lo que nosotros hacemos bueno depende porque si pagas por reír es cuando le estás pagando a un humorista para que te haga reír ahí no es gratis está bien pero quiero decir pero lo puedes hacer gratis no es como respirar nadie te cobraba por respirar puedes respirar te puedes reír no hace falta puedes ver el humorista y es más chévere pero lo puedes hacer sin que tengas ir al humorista y por eso es beneficioso que aprendas ejercicio para que te rías todos los días entonces y hay otras técnicas que enseñamos en la formación pero la idea de la formación de dos días que estés conectado no es que tú aprendas nada más a reír y hacer reír a otros no es que tú decías cambiar de actitud para estar mucho más dispuesto a reír a reír significa a pasarla bien a conectarte en positivo no importa por lo que esté pasando conectarte en positivo y bueno aquí vamos otra vez al momento actual probablemente esto no es fácil para nadie estar encerrado y todo lo que hay que hacer pero ¿cuál es la mejor actitud? darse golpes de pecho llorar sufrir lamentarse no seguir alimentándose de miedo seguir alimentándose de pánico estresándose por qué es lo que va a pasar cuando salgamos de todo esto puedes hacer todo eso y de qué te va a servir solo te va a servir para que te sientas peor o puedes decidir que ok vivo mi presente un día a la vez bueno y me río pues y la paso bien la paso bien que voy a tener que resolver cosas voy a tener que resolver bueno cuando venga la resolveré para qué me voy a preocupar y ahí hay bueno irónicamente es un dicho chino que a mí me encanta mucho que dice no hay problema sin solución y si acaso hubiera un problema sin solución de qué te preocupas es decir no hay problema sin solución de qué te preocupas y si acaso hubiera uno sin solución de qué te preocupas en pocas palabras no te preocupes ocúpate si puedes hacer algo pero si no entiendes que hay cosas que no puedes cambiar tú puedes cambiarlo de la cuarentena puedes cambiar lo que está pasando no acéptalo aunque no te guste acéptalo que hay gente que está muy mal que hay problemas económicos sí estamos todos así acéptalo es tu decisión cómo vas a transitar este momento de por sí la recomendación que yo siempre le doy a las personas cuando conversamos es justamente eso o sea el secreto de la felicidad es poder aceptarlo aquello que no puedas cambiar como lo que estamos hablando de esta situación que está pasando en ese momento no lo puedes cambiar y lucharlo y resistirlo no te va a ayudar absolutamente nada y trabajar por aquellas cosas que sí puedas cambiar o sea tú sabes que lo que está pasando en este momento no lo vas a poder cambiar de eso no hay duda pero tú sí vas a poder cambiar lo que vaya a pasar después y qué vas a hacer tú cómo te vas a preparar tú emocionalmente físicamente para enfrentar lo que va a venir después es algo que debes ocuparte más allá que preocuparte que lo que estábamos conversando acá entonces nosotros además damos técnicas específicas tanto para cambiar el estado de ánimo como para elevar tu sistema inmune precisas y hay bueno aparte les dije que pueden escuchar la relajación que es maravillosa bueno de por sí nosotros nosotros tenemos un área de membresía gratuita para todas las personas que escuchan nuestro programa Progresando Bando y ahí de cada episodio nosotros colocamos un recurso que es justamente que lo da el invitado en este caso lo que podemos hacer es que podemos montar ese ejercicio en el área de membresía gratuita de Progresando Bando para que todas las personas tengan acceso y se lo puedan descargar yo lo escuché me pareció súper interesante y es algo que de verdad se los recomiendo a todos ustedes que nos están escuchando vayan a nuestro portal progresandoando.com progresandoando.progrego.com ahí van a encontrar como recurso esta meditación de la cual nos está conversando aquí Menajén está súper interesante y muy es algo que definitivamente los va a ayudar a cada uno de ustedes en estos momentos o en cualquier momento de estrés que ustedes se encuentren Sí, bueno la invitación a la relación es simplemente cambia tu estado por uno más positivo a través de conectarte con un momento feliz pero al final también hay un compromiso el compromiso es que yo decido que voy a ser cada día más feliz porque ese es el compromiso más importante lo más importante es que tú decidas que quieres estar cada día mejor que quieres estar cada día más feliz por eso vale la pena pero hay en mi libro en serio ríete hay un capítulo que se llama 8 pasos para cambiar mi estado de ánimo por uno más positivo bueno, no vamos a hacer los 8 pasos porque no nos da tiempo pero uno de esos pasos es el más importante y más poderoso para mí que es el paso 3 el paso 3 es la estimulación de la glándula del timo la glándula del timo específicamente tiene que ver con los linfocitos T y con la protección contra infecciones y enfermedades pero además está conectado con la alegría la glándula del timo cuando somos niños es sumamente grande es como una manzana cuando somos adolescentes se va reduciendo el tamaño cuando somos adultos ya es como una almendra prácticamente entonces hay una conexión entre la alegría y el sistema inmune obviamente cuando somos niños nuestro sistema inmune está mucho mejor cuando somos adultos entonces la forma les voy a enseñar este ejercicio que es la forma de estimular la glándula del timo me voy a tener que parar un poquito a ver aquí porque el timo está aquí en el centro del pecho digamos o no si tú te tocas aquí tienes un hueso y hay una parte donde se hunde este hueso en el esternón bueno tres dedos más arriba más o menos el centro del pecho aquí es donde te vas a ir dando unos golpecitos como yo cuando yo te diga para estimular la glándula del timo pero además hay que hacer otra cosa sonreír exageradamente muy exageradamente no levemente y poner la lengua hacia el paladar entonces vamos a hacerlo juntos sonríe dame un momento para las personas que nos están escuchando porque recuerda aquí tenemos el podcast está en nuestra plataforma de spotify en applecast y todas las otras plataformas y la tenemos también en youtube entonces para las personas que nos están escuchando que quieran hacer este ejercicio como les decía menajem es muy sencillo vayan al centro de su pecho ok y las personas que están viendo en youtube obviamente van a poder ver el ejemplo vayan al centro de su pecho como les dice menajem en el huequito que está justamente en el centro del pecho como tres dedos más arriba dijiste no menajem exacto tres dedos más arriba ahí te vas a dar unos golpecitos ok ahí ubican ese centro el otro el otro paso es sonreír exageradamente y continuemos menajem ajá son tres pasos nada más sonreír exageradamente llevar tu lengua hacia atrás hacia el paladar es un poco raro pero eso es lo que ayuda a equilibrar los dos hemisferios del cerebro y al mismo tiempo darte los golpecitos a ver vamos a hacerlo un ratito a ver eso basta con 20 segundos 30 segundos eso tiene dos efectos primero te cambia el estado de ánimo de inmediato lo sé porque lo he hecho y funciona perfecto y te eleva el sistema inmune por ejemplo tú tienes que dar una charla como en mi caso de risoterapia o simplemente tienes que dar una charla a tus compañeros de trabajo y por alguna razón estás de muy mal humor por algo que salió mal o no estás en buen ánimo haces este ejercicio por 30 segundos y te juro te lo puedo firmar te sientes mucho mejor te sientes de mejor humor y además elevas el sistema inmune por eso valdría la pena hacerlo todos los días porque de verdad no hay mucha explicación simplemente estimula la glándula del timo que se conecta con la alegría y con elevarte el sistema inmune y de inmediato cambia tu estado de ánimo o sea que vale la pena esta técnica de por sí lo que tú mencionas allí que es la sonrisa exagerada también manda una señal al cerebro para indicarle obviamente otro estilo otro estilo de ánimo otro tipo de ánimo y ya saben es muy interesante el ejercicio para los que pudieron ver para los que estaban escuchando de nuevo es súper sencillo y de verdad que tiene un efecto increíble se dan los golpecitos en el pecho y yo sé que las personas de edición me deben estar odiando cuando me están dando los golpes en el pecho por el micrófono pero bueno y lo otro es sonreír exageradamente y colocar la lengua detrás del paladar es súper raro como lo dice Menajem pero la verdad es que es súper efectivo practíquenlo por unos 30 45 segundos pero ahora tú mencionaste algo muy interesante tú dijiste que es muy importante sonreír en la mañana y me imagino que tiene muchísimo que ver en cómo comienzas tu día exacto de hecho en los dos libros mis dos primeros libros hay lo que llaman el rito de la mañana el rito de la mañana es tres cosas que yo recomiendo hacer lo primero apenas al abrir tus ojos agradecer la psicología positiva yo me ofreo en psicología positiva como un año y está demostrado que la gente que agradece simplemente se siente más feliz porque si tú no eres capaz de agradecer lo que tienes ahora en este momento con tu vida como es este momento cuando lleguen más cosas tampoco vas a agradecer porque es una cuestión de actitud entonces al despertar apenas al abrir tus ojos recuerda tienes un día maravilloso para hacer cosas y hay que dar gracias en lo que tú creas en la energía universal en Dios en lo que tú creas pero da gracias como actitud siente el agradecimiento ok el segundo paso es cuando y aquí yo le pregunto a la gente cuando tú te estás duchando ahí debajo del agua en la regadera en un día de trabajo por ejemplo cuál es tu diálogo interno más del 97% de las personas dicen bueno hago una agenda de lo que tengo pendiente nos parece normal lo hemos hecho siempre nos parece natural otra pregunta con qué emoción te conecta la agenda de lo que tienes pendiente con alegría y felicidad no te conecta con estrés con preocupación con que no tienes tiempo con que tienes que correr cuál es mi propuesta que a partir de hoy o de mañana cuando estés bajo la ducha decidas estar totalmente presente en el aquí y ahora pero además con la intención de disfrutar al máximo en ese momento es decir voy a disfrutar bueno el sonido del agua en mi cuerpo lo rico que huele el jabón todo pero no voy a pensar ni en el pasado en el futuro ni en la agenda en nada solo en estar ahí para disfrutar créanme que es otra dimensión de disfrute es un placer que vas a sumar a tu vida son por lo menos 365 placeres bueno este año 366 placeres que vas a sumar y no tienes que hacer gran cosa solo tienes que decidir estar presente en el aquí y ahora para disfrutar y el tercer ejercicio la tercera parte de este ejercicio es justamente reírse con todas las vocales en la risa un minuto por vocal con la A con la G con la J con la J con la U y bueno yo sé que no tenemos mucho tiempo pero vamos a hacer un ejercicio de risoterapia ok para despedir podemos podemos hacerlo claro por supuesto adelante de eso se trata el mayor valor posible es muy sencillo creo que los que están solo oyendo también lo pueden hacer el ejercicio es reírse con una carcajada varias veces pero esta carcajada es con todas las vocales es decir nos vamos a ver cuando yo cuente tres nombres no lo hagan ahorita miren más o menos como va a ser nos vamos a reír así ay oh ay oh ok cuando yo cuente tres lo vamos a hacer todos juntos tú Alfredo y toda la gente que nos está escuchando y o viendo entonces cuenta hasta tres y nos rimos pero tiene que sonar a carcaja toma mucho aire para que suene a carcaja tiene que ser ya para repasar de nuevo es simplemente de reírse con cada una de las vocales correcto pero que suene como una carcajada es decir una carcajada listo ok, tomamos aire uno, dos, tres excelente el de edición me va a odiar también porque de nuevo el micrófono se fue al otro lado no sé cómo lo vas a arreglar ahí pero bueno entonces fíjate, este simple ejercicio yo hago mucho en la radio y en la televisión porque de inmediato te sientes mejor de inmediato te conectas con tus endorfinas y empiezas a sentirte mejor es increíble y en un lugar así donde hay mucho estrés cambia el mood de inmediato, simplemente reírse con todas las vocales en otro programa que supongo que haremos porque ya este se terminó podemos hablar del impacto de cada una de las vocales en el cuerpo porque no es lo mismo reírse con la A que con la G la siguiente pregunta era ¿por qué las diferentes vocales? claro, porque cada vocal impacta con más fuerza en la parte diferente del cuerpo es decir, reírse con cualquier vocal es beneficioso pero por ejemplo la A tiene que ver con el aparato respiratorio la G con la garganta la G con la creatividad la intuición estimula la situación de la sangre el cuello hacia la cabeza la O es para el aparato digestivo y la U es muy importante porque es todo lo que es el aparato sexual pero también es la creatividad y la prosperidad es importante toda la vocal pero bueno esto lo deberíamos ya vamos a ver a muchísimas personas antes de riéndose claro, muy importante la U Excelente Menajem de verdad que ha sido un placer de nuevo para repetir el ejercicio que Menajem nos estaba compartiendo levantarse la mañana agradecer yo pienso que uno de los secretos más importantes que nos ha regalado el universo que es siempre enfocarse en aquellas cosas que sí tenemos y no enfocarse en las cosas que nos hacen falta eso es importantísimo sobre todo en estos tiempos si tú estás abriendo tus ojos y tienes un techo sobre tu cabeza da gracias a Dios porque eres de de esa población afortunada y si te levantas de tu cama y tienes con que ducharte con agua limpia y jabón y tienes comida y tienes desayuno eres muchísimo más afortunada todavía así que sí definitivamente es una razón para dar gracias por haber abierto los ojos ese día el siguiente ejercicio que nos estaba comentando Menajem es en la ducha de por sí es súper cómico yo en la ducha hago dos cosas una dependiendo de de mi día yo yo soy practicante de Reiki entonces lo que hago es que coloco música de Reiki en la ducha y me enfoco en el agua cayendo sobre mi cuerpo como la energía que se utiliza del Reiki para sanación la otra es definitivamente cuando necesito activarme increíblemente coloco mi mi karaoke en el baño pongo muchas canciones que me gustan y pongo mi corneta dentro de mi mi bocina dentro de la ducha y empiezo a cantar como un loco las personas que me conocen saben que hago eso fantástica lo importante es que no estés pensando ni en el pasado ni en el futuro sino disfrutando ese momento y de por sí es súper curioso porque para mí en la ducha tengo momentos muy creativos también y cuando a veces tengo algo que tengo que resolver me llega increíblemente la respuesta y salgo de la ducha ya implementando las diferentes soluciones porque estás relajado y en presente es el mejor momento claro así es así es y la tercera la tercera parte de la rutina mañanera es definitivamente reírse y si te puedes reír con las cinco vocales como lo acabamos de hacer sería muchísimo más beneficioso para ti y te vas a dar cuenta que vas a empezar tu día de una manera totalmente diferente recuerden que en nuestra plataforma progresandoando.porreo.com vamos a tener el recurso que siempre acostumbramos a tener para cada uno de ustedes es totalmente gratuito además de la meditación que Menajén nos acaba de mencionar que es súper útil y sobre todo en estos momentos Menajén antes de pedirnos unas últimas palabras para nuestra audiencia yo también me gusta terminar diciendo una frase que me encanta de Charles Chaplin Charlie Chaplin decía un día sin una sonrisa es un día perdido así que no pierdas ningún día así es ya saben no pierdas ningún día a reírse mucho a levantar esas defensas y no se preocupen síganme en las redes Menajén Meliti en Instagram Facebook en LinkedIn en todo definitivamente de todas maneras cuando salga nuestro nuestro episodio al aire ahí van a tener todos los datos de contactos de Menajén y seguramente vamos a estar trabajando con Menajén en otras cosas en el futuro de verdad que muchísimas gracias a todos ustedes muchísimas gracias Menajén por habernos acompañado el día de hoy y así hemos llegado y así hemos llegado al final de este interesante episodio de nuestro programa Progresando Ando te invitamos a visitar la página web de nuestro programa en la siguiente dirección progresandoando.progrebo.com donde encontrarás recursos gratuitos que hemos creado para ti para contribuir en tu crecimiento personal de igual manera te invitamos a compartir este episodio con todas aquellas personas que tú sientas que puedan beneficiarse con este mensaje transformador para que juntos a través del Poder del Uno podamos elevar a todos nuestros hermanos y hermanas hispanohablantes